Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Un argumento recurrente en el tiempo es que para desarrollarse es a veces útil ceder soberanía. Yo le voy a dar al extranjero cosas que el extranjero quiere, que tal vez no me guste, pero la recompensa de esa sesión va a ser que voy a ser mucho más próspero, voy a atraer inversiones y voy a desarrollar el país. Y lo que se puede ver en la historia económica, lo que se puede ver en los análisis del desarrollo, es que esto no es así. Cuando se le otorgan beneficios extraordinarios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, cediendo soberanía a grandes empresarios extranjeros para que asistanan el país y exploten sus recursos naturales, se está debilitando el desarrollo, se está destruyendo un aspecto muy importante del proceso de desarrollo que es el tejido productivo local. Tratemos de desarrollar un poco estos conceptos. Primero, ¿qué es el desarrollo? Bueno, es un proceso de cambio estructural en el cual el conjunto de la economía eleva su productividad y eleva la productividad creando empleo de calidad creciente y generando ingresos para el conjunto de la población. O sea, el desarrollo es un proceso que empuja hacia arriba al conjunto, no determinados enclaves desconectados con la economía nacional. Sin duda que el desarrollo no es posible sin niveles significativos de inversión, porque es a través de la inversión que se introducen nuevas tecnologías con máquinas más modernas, con mejores procedimientos productivos. Es con la inversión que se amplía la capacidad productiva en los sectores a los que se dirige esa inversión. También esta inversión y la nueva producción que genera aumenta los ingresos fiscales, porque hay más empleo, más ingresos salariales, más ganancias, más ventas, entonces hay más ingresos por IVA, impuestos internos, ganancias empresariales y personales, cotizaciones de la seguridad social, regalías, retenciones en caso de las exportaciones. También la inversión genera ingresos directos e indirectos, no solamente en el sector en donde se dirige, sino que también en muchos otros que se ven dinamizados por la inversión. O sea, invertir no es solamente incorporar una máquina, hay que ampliar la fábrica, hay construcción, hay desarrollo de infraestructuras, se contratan servicios de todo tipo, se demanda una mayor cantidad, mayor variedad de insumos, y todo esto brinda un nuevo mercado, un número potencialmente elevado de otras empresas. Todo esto es destacado por los economistas del desarrollo, que se fijaron en los efectos multifacéticos de la inversión. No se trata de invertir por invertir, es preciso que la inversión sirva para el desarrollo. Y para que sirva al desarrollo, tiene que arrastrar al conjunto del sistema económico. Si la inversión se limita a un enclave integrado únicamente con el extranjero, con escasa o nula integración con la economía nacional, sí es posible que aumente la inversión, es posible que aumente las exportaciones, y que esto no sirva, o que sirva muy poco para el desarrollo. Entre estos economistas del desarrollo que analizaron el tema, hay dos que sobresalen. Uno es el alemán, Albert Otto Hirschman. Otro es el brasileño, Celso Furtado. Hirschman hizo un análisis de los eslabonamientos productivos, y distinguía los eslabonamientos hacia adelante, los eslabonamientos hacia atrás, y los eslabonamientos de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Los eslabonamientos hacia adelante se refiere a la producción de un determinado bien, por ejemplo, el gas o el petróleo, que brinda materia prima para las refinerías. Entonces ahí, gracias a la producción de gas y petróleo, se genera una nueva producción, que es la de la nafta o distintos subproductos del gas y del petróleo, como los fertilizantes. Pero también se brinda combustible a la industria, al transporte, a las centrales eléctricas. Todo esto dinamiza una multitud de sectores económicos, incluyendo, por ejemplo, una planta de liquefacción del gas, o los puertos. En fin, hay toda una serie de eslabonamientos hacia adelante, lo que se puede hacer con el bien que se produce. También hay eslabonamientos hacia atrás, porque para producir ese bien o servicio se requieren bienes de capital, en el proceso de inversión se requieren insumos, se requiere una cantidad de servicios también. Pensemos en una mina de cobre, hay que tener camiones, ácido sulfúrio y otros productos químicos, electricidad, explosivos, inversión pesada también en obra civil para hacer la mina. Todo eso moviliza mucha construcción, hay que hacer caminos, ductos, tendidos eléctricos. Las actividades industriales requieren también una variedad aún mayor de insumos que pueden producirse en el país, y entonces eso dinamizar la producción de otros sectores, o pueden importarse, en ese caso no hay eslabonamiento productivo. Al revés, hay pérdida de divisas. Tenemos entonces eslabonamientos hacia adelante, eslabonamientos hacia atrás, todos los insumos que requiere una producción, y también un eslabonamiento de ingresos, porque esa inversión, esa actividad, genera salarios para el sector privado, y también ingresos para el sector público. Por ejemplo, impuestos, regalías, retenciones, ganancias de las empresas públicas, cuando, por ejemplo, YPF tiene propiedad estatal. Hirschman mostraba que el impacto sobre el desarrollo de una actividad productiva, de una inversión determinada, dependía de manera crucial de la existencia y de la fuerza de esos eslabonamientos. Esos eslabonamientos son tan o más importantes que la inversión misma. Cerso Furtado ilustró esta idea con sus análisis de historia económica de América Latina. Por ejemplo, mostró cómo en Argentina, en Uruguay, la zona cafetalera de Sao Paulo, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, habían poderosos eslabonamientos de esa actividad agrícola, cereales o café. Eslabonamientos hacia atrás con la construcción de infraestructura, de transporte, los ferrocarriles que sirvieron para integrar a gran parte del país y de la región paulista. Eslabonamientos de ingresos para producir había que atraer migrantes y era posible atraerlos porque se podía pagar salarios elevados porque era una agricultura que tenía un rendimiento bajo, moderado por hectárea, porque era una agricultura extensiva, pero que tenía un rendimiento muy elevado por ocupado y entonces se podía pagar salarios buenos y hacer moneda convertible y de ese modo traer migrantes, a veces migrantes que venían para la cosecha y que después se volvían en barco a Italia, pero muchos se quedaron y de este modo generaron un mercado interno con un patrón de consumo diversificado que dio la base a la industrialización. Entonces era una producción que por la forma en que se daba generaba estos eslabonamientos tan importantes hacia atrás y también de ingresos y hacia adelante. Pero había otras actividades menos integradoras. Por ejemplo, las plantaciones de América Central de la United Fruit o el cacao en Ecuador, que era una actividad de recolección sin ningún tipo de eslabonamiento interno. Bueno, esas eran actividades de enclave que no dinamizaban a las economías. Y veamos la minería o el petróleo. Ahí también hay un riesgo muy grande de que se produzca un enclave porque la infraestructura de transporte que genera es mucho menos extensa que la que generó el cereal en Argentina-Uruguay o el café en Sao Paulo. Unían la mina al puerto. Era mucho más especializada. No se servía también para transportar un montón de otros productos y personas. Empleaba poca gente. A veces estaban bien pagadas esas personas. A veces no. A veces se le pagaban con vales que tenían que canjear en el almacén del patrón como ocurría en las alitreras del norte de Chile. Había pocos eslabonamientos entonces. Pocos eslabonamientos espontáneos. Todo dependía entonces de si el Estado captaba la renta minera o no la captaba. Y esa es la gran diferencia entre Bolivia y Chile. Bolivia también tuvo mucha minería. Tenía el estaño. Y hasta tenía empresarios bolivianos que lo explotaban como los patiños. Pero se llevaban la plata afuera. No dejaban nada adentro. Y en cambio Chile le cobró impuestos a las alitreras. Y con ese impuesto financiaba la infraestructura del resto del país la función pública la educación distintas inversiones tuvo un Estado en serio Chile por cierto por eso fue que ganó la guerra después contra el Perú y Bolivia en la guerra del Pacífico tuvo un Estado en serio porque cobraba impuestos. y para recibir la renta de estas producciones muchos países tuvieron que recurrir a las nacionalizaciones. Cárdenas nacionalizó el petróleo en México en el año 38 Allende nacionalizó el cobre en Chile en 1971 otros países después del shock petrolero como Venezuela en el año 75 también nacionizó el petróleo y todo eso ¿para qué? Para obtener la renta y reinvertir la renta en la economía nacional que de otro modo se hubiera ido enterita al exterior. Entonces la inversión era importante por supuesto pero no menos importante era el marco en el que se producía qué leyes las regía qué contexto social en qué sector se producía y en función de eso existían o no eslabonamientos productivos eslabonamientos de ingresos que son los que generan el desarrollo también juega la macroeconomía hay acceso al crédito para desarrollar insumos internos hay una política de ingreso para que el dinero se distribuya entre los trabajadores también y no todo se vaya como dividendos al exterior el tipo de cambio es un tipo de cambio que permite competitividad a la producción interna asociada a través de los eslabonamientos productivos con las inversiones que se generen las grandes inversiones sean en minería en industria en servicios en lo que sea y para eso entonces para dar ese marco se necesita una política de desarrollo una política de desarrollo que maximice los distintos tipos de eslabonamiento que industrializa el país industrializar utilizando los eslabonamientos de las actividades primarias a través de la política industrial alentar la inversión en la industria se le reconocía a las distintas actividades manufactureras estos autores como los que mencioné un elevado potencial para generar empleo de calidad y además dinamizar otros sectores siempre y cuando estas actividades adquirieran entonces una parte significativa de esos insumos a otros productores locales que no importen todos los insumos en su totalidad entonces ese marco es fundamental y ese marco es el que se está dinamitando con la ley ómnibus de mi ley con este RIGI el régimen de incentivos a las grandes inversiones lo que se hace es que se desmantela todos los eslabonamientos productivos y también los eslabonamientos de ingresos porque se le perdona una cantidad impresionante de impuestos y todo esto en realidad no hace más que debilitar el efecto de desarrollo que puedan tener esas inversiones inversiones que de todos modos se hubieran producido sin necesidad de darles tantos beneficios a esto nos vamos a seguir refiriendo el viernes que viene continuará chau Gracias por ver el video.